Y bueno, acá estamos arrancando el año con una idea con una idea que Gustavo Guerra por ahí me está acompañando en la parte de esta idea deportiva por ahora haciendo bases, tratando de acomodar la disciplina desde el orden, desde los entrenadores, armando grupos que es lo primordial en esta etapa venimos de una pandemia que tampoco es fácil estamos en pandemia así que bueno, dando pasitos chiquitos y poniendo unos objetivos cortos cuando me habló Guille yo le dije que desde lo deportivo estaba dispuesto me gusta, es algo que a ver yo el club lo llevo en la sangre o sea, eso es inevitable y me motivó mucho más que por ahí la idea de estar era apoyar desde lo netamente basquetbolístico que es lo que por ahí más me apasiona también Sí, la idea es que este proyecto sea a largo plazo no nos conformamos con un año sino que venimos a hacer un trabajo de por lo menos 3 a 4 años más todavía se están sumando mucha cantidad de chicos eso es importante no solamente en el mini basquet sino también en las categorías superiores en U15 como se ve tenemos casi 15, 16 chicos muchos en U17 se vienen sumando buena cantidad de gente y en U19 esperamos que se sigan sumando más para poder trabajar y tener una primera con chicos U17, U19 y algunos jugadores de primera lo único que hay es un secreto que es entrenar y para eso este año se está trabajando los 5 días de la semana no solamente con la parte de basquet sino también con técnica individual que le estamos poniendo 2 o 3 veces a la semana más la parte física que la está trabajando Gustavo que la verdad que viene trabajando muy bien en ese aspecto entonces a nosotros nos permite tener un entrenamiento más óptimo para que los chicos lleguen prácticamente a entrenar de la mejor manera posible básicamente lo que queremos es formar chicos desde temprana edad atraer mucha gente al club tratar de darle un poco de basquet de calidad enseñarle todos los fundamentos de juego que esté a nuestro alcance y que se pueda y formar más allá de un resultado trabajar más allá que para un resultado para tener un producto de jugador desarrollado a largo plazo que tenemos la seguridad que va a poder jugar donde se proponga si aprendió los fundamentos del basquet desde temprana edad como debe ser la condición física muchas veces es determinante para un resultado entonces la idea es ir formando a los chicos desde las categorías más bajas hacer un seguimiento con todo lo que es su evaluación antropométrica y en base a eso ir preparando su plan de entrenamiento yo si bien ya en el club este va a ser mi cuarto año pero estaba trabajando con las categorías de la U15 para arriba no con las categorías más chicas algo que por ahí hay como algunos conceptos erróneos donde se considera que la parte física no se trabaja en edades tempranas al igual que la fuerza algo totalmente erróneo un dicho que yo siempre les transmito a los chicos es que nosotros nacemos haciendo fuerza y nos morimos haciendo fuerza entonces constantemente tenemos que trabajar esa cualidad el tema es cómo la trabajamos que ahí está el secreto que ahí está el secreto y nos vemos que ahí está el secreto Gracias.